Buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué parte del continente o en qué continente se encuentren. Y lo primero que quiero señalar, como secretario general del CLAD, es mi gran satisfacción por estar de nuevo con ustedes, como casi todos los años, participando en estas jornadas, en estas actividades científicas y académicas tan importantes para el desarrollo del conocimiento en el ámbito de la administración pública, la evaluación, la eficacia y efectividad de las políticas públicas y, en definitiva, también para la mejora de los servicios públicos. Yo les voy a hablar hoy de algunas cuestiones, tal como me ha pedido la organización, que se relacionan con todas estas materias. Se titula mi conferencia, Retos, Innovación y Oportunidades en las Administraciones Públicas Tras la Pandemia. Desde luego, y esto es una reflexión que todos nosotros podemos hacer, tras la pandemia las cuestiones, las cosas, hablando en términos coloquiales, no son iguales, son distintas. Algunas de estas cuestiones son las que yo les voy a plantear sin ánimo de ser absolutamente exhaustivos, pero sí de introducir en todos ustedes la idea de que, efectivamente, tras la pandemia, uno, no todo es malo, dos, en definitiva, puede ser una oportunidad para mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas. Y, en este sentido, lo primero que quiero ponerles de manifiesto es aquello que se refiere a los retos que tenemos, los retos que teníamos y los retos que tenemos tras la pandemia. Estos retos son, esencialmente, cuatro que engloban la práctica totalidad de las actuaciones de las Administraciones. Primero, la necesidad del fortalecimiento de las instituciones. Tenemos instituciones débiles, deben ser más fuertes. ¿Por qué decimos que son débiles? La pandemia nos lo ha demostrado. Incluso en aquellos países donde nos parecía que los Estados eran poderosos, fuertes, numerosos, en número de funcionarios, en recursos, sin embargo, han demostrado que son débiles. Porque con la pandemia han tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para, no digo vencer, pero sí para paliar los efectos de esta maldita enfermedad. Segundo, la mejora del funcionamiento de las Administraciones. Ya veremos por qué hablamos de esta necesidad de mejora. Tercero, recuperar la confianza de los ciudadanos. Esta tiene que ser nuestra actividad esencial. Y cuarto, prepararnos para la Cuarta Revolución Industrial. Como dicen algunos teóricos en la materia, no solo es prepararnos, es que está aquí ya. Es que los algoritmos, la inteligencia artificial, los chatbots, el blockchain, todas estas cuestiones están encima de nosotros. Y es importante que las Administraciones Públicas las utilicen adecuadamente. El primero de los retos, el fortalecimiento de las instituciones, tiene que ver con algunos aspectos tradicionales que venimos solicitando en el CLAT desde hace mucho tiempo. Primero, las Administraciones Públicas necesitan más recursos financieros. Segundo, la función pública profesional debe actuar con neutralidad política en su desempeño. Y tercero, la idea de que una Administración profesional exige menos recursos a medio plazo. Detengámonos un poquito en cada una de ellas. Los recursos financieros, tradicionalmente, se señalaba que cuanto menos Estado, mejor. Ahora resulta que la pandemia nos ha demostrado que cuanto más Estado, mejor. Y además, nos ha recuperado a uno de los pensadores más importantes del siglo XX, que era John Maynard Keynes, que había sido vilipendiado en los últimos años, precisamente porque él, tras la Primera y tras la Segunda Guerra Mundial, planteaba siempre la extensión de los poderes del Estado, de las actuaciones del Estado para mejorar la vida de los ciudadanos. Por tanto, necesitamos más recursos financieros. Nuestros Estados, en la mayoría de los países de América Latina, son pequeños. Y, en consecuencia, necesitamos una mayor extensión. Pero una mayor extensión no solo en número de funcionarios, no solo en instituciones, no solo en organismos o en agencias, sino también que sean más potentes, que tengan recursos suficientes para llegar a todos los puntos del territorio nacional. Porque esta es otra de las características de nuestros países, que es que con mucha frecuencia resulta que buena parte de las políticas públicas se quedan simplemente en el centro del país, se quedan en la capital o en las grandes ciudades, pero no consiguen alcanzar a los pequeños municipios. Otro aspecto importante es, precisamente, esta función pública profesional. Una función pública profesional que tiene que tener como requisito fundamental su neutralidad política. No es admisible que en el siglo XXI, cada vez que un presidente gana las elecciones, cada vez que se produce una nueva administración pública, el número de funcionarios, el número de empleados públicos que se van a la calle a buscar si otro trabajo sea tan grande. Porque es todo volver a empezar. Porque cuando ya algunos profesionales habían conocido el funcionamiento, por ejemplo, de la política educativa o de la política sanitaria, resulta que ahora con una nueva administración introducimos a nuevas personas que tiene que empezar desde cero. No es justo, no es efectivo, no es eficaz. Los países desarrollados tienen una administración pública que cambia poco. En algunos casos, prácticamente no cambia nada. ¿Por qué? Porque, en definitiva, las políticas públicas tienen que ser también, muchas de ellas, objeto de una alianza parlamentaria de los grandes partidos políticos de manera que los proyectos no terminen con una administración simplemente, sino que continúen con las siguientes administraciones porque son elementos que tienen relación con el bienestar de los ciudadanos. Y precisamente de ahí se deriva la tercera afirmación. No, esa administración profesional exige menos recursos a medio plazo, porque se dilapida menos, porque hay menos corrupción, porque, en definitiva, se es más efectivo y eficaz, porque se conocen los temas. Ahí está el elemento esencial. El reto número dos es la mejora del funcionamiento. La administración pública, en algunos casos, en algunos países, no funciona tan mal, pero tampoco funciona todo lo bien que debería. Y, en consecuencia, debemos insistir en aquellas cuestiones que son las fundamentales del llamado gobierno abierto, que son la transparencia, la rendición de cuentas, antiguo control, la participación de los ciudadanos. Y, en definitiva, y esto sí que es un argumento importante, que el CLAT insiste sistemáticamente en su cumplimiento, es culminar las políticas públicas emprendidas, y no solo iniciarlas. Fíjense que si reflexionan sobre esta cuestión que parece, de Pedro Gruyo, que parece una cuestión básica, se dan cuenta ustedes de que, con demasiada frecuencia, las políticas públicas se inician, pero no se terminan. ¿Cuántos aeropuertos hay sin terminar, sin aviones? ¿Cuántos trenes o líneas de ferrocarril que no se terminaron? ¿Cuántos puertos que no se finalizaron? ¿Cuántos, en definitiva, proyectos de los que se inauguró la primera piedra, incluso, en algunos casos, varias veces, y que no han llegado a su culminación? Este tipo de cuestiones generan otro de los elementos esenciales de nuestro planteamiento, de nuestro reto, que es una mayor desconfianza de los ciudadanos. Esa necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos es importante. Es lo que, en definitiva, genera la cohesión social. Sin confianza no hay nada. Y las encuestas que se realizan sistemáticamente respecto al funcionamiento de los ciudadanos lo revelan con claridad. No hay confianza. O esa confianza no ha hecho más que disminuir en los últimos años. Y, precisamente, uno de los grandes problemas que hemos tenido con las cuestiones de la pandemia, se refleja, precisamente, en esa ausencia de confianza. ¿Cómo recuperar la confianza? Es lo que planteamos en nuestra auditeversión. Pues, por ejemplo, haciendo... Por ejemplo, digo, porque se pueden hacer muchas más cuestiones. Y si ponemos a los responsables y a los empleados públicos a trabajar sobre la materia, estoy seguro que encontrarán mejores soluciones. Primero, fortalecer los servicios públicos. No se trata de servicios públicos que no tengan recursos suficientes, ni personas suficientes, ni instalaciones suficientes, sino fortaleciéndolos. Segundo, incrementando su eficacia y su transparencia. No se trata de hacer administraciones opacas, que no se sepa muy bien a dónde... cuáles son los criterios de resolución de los expedientes, y que, en definitiva, tarden, se demoren en el funcionamiento, se demoren en la solicitud, en denegarla o en aprobarla. O hay que incrementar su eficacia y su transparencia. Y, por ejemplo, un elemento que... al que nos vamos a referir varias veces, que es la rapidez en la contratación. Decía al principio, en la pandemia hay algunos elementos también positivos. que refleja que esta pandemia nos ha traído también alguna cosa interesante de la que podemos aprender. Que es que, cuando ha hecho falta, hemos sido capaces de contratar los elementos necesarios desde el punto de vista industrial, por ejemplo, los respiradores, o las mascarillas o barbijos, o cualquier otro producto que era absolutamente necesario, urgente, lo hemos podido hacer rápidamente. de ahí podemos sacar enseñanzas importantes, porque algunas cuestiones podemos acelerarlas mucho más y no hay que tardar tantos meses en el proceso de contratación. El reto número cuatro es un reto, como decíamos antes, que ya está aquí, es el reto de la cuarta revolución industrial, es el reto que nos señala como bastantes de nuestras actividades van a ser actividades de robotización, es decir, los robots van a sustituir algunas actividades, no solo las sistemáticamente idénticas, que se repiten una y otra vez, esas son las más fáciles, sino otras muchas más, como sabemos y estudian los académicos y científicos de la materia, muchos de ellos, muchas de estas actividades van a ser sustituidas por robots. Segundo, la inteligencia artificial que ya está presente muchas veces en nuestras casas, en nuestras oficinas, va a estar presente cada vez más en los procesos administrativos y en las actuaciones de las administraciones públicas, ¿por medio de qué? Por medio de lo que se llama algoritmo, que no son más que sofisticadas fórmulas matemáticas que vienen a tener en cuenta los precedentes, las normas jurídicas y la forma de solucionar los problemas y que, en definitiva, pueden llegar a resolver los expedientes. Esta resolución de expedientes, sin embargo, debe ser vigilada por el ser humano. ¿Por qué? Porque si no, podemos encontrarnos con importantes dificultades. Fíjense que hace ya unos pocos años, cinco años, probablemente, determinados algoritmos se señalaron que, en función de los parámetros que habían sido introducidos, confundían a algunas personas con morilas o monos, en consecuencia, hay que tener en cuenta, hay que vigilar, hay que dejar que este tipo de soluciones sean continuamente revisadas y de acuerdo con las leyes, no de acuerdo con el procedimiento que en un momento determinado puede inventar una sola empresa. y además de la revolución industrial también nos trae la digitalización de los expedientes que ya en la mayoría de los países en algunos casos es verdad y que aquí, por ejemplo, en América Latina algunos países han avanzado bastante como, por ejemplo, la República Argentina o Chile o Brasil y esta digitalización de expedientes está llegando a alguno de los países y conlleva un efecto muy positivo que es el efecto de que, de alguna manera, impide la corrupción de baja intensidad. De alguna manera, la introducción de la digitalización pone de manifiesto como para la resolución de un expediente deben seguirse en los determinados pasos y en las determinadas condiciones y quien no los cumpla ya no puede introducir elementos de mejora personal en definitiva en ese tipo de expedientes. Y finalmente un otro de los aspectos que podríamos estudiar muchos más que es el teletrabajo desarrollado por los propios funcionarios públicos. Esto es sumamente importante y extendido. Fíjense que en el CLAT hemos hecho un estudio y hemos encontrado que en 22 de los 23 países que en este momento forman parte del CLAT se han realizado normas, se han aprobado normas relativas al teletrabajo con lo cual podemos concluir que en muchos de ellos ha ocurrido y ahora veremos en muchos de ellos el teletrabajo se ha extendido en muy buena parte de las actuaciones administrativas. ¿Dónde estamos en definitiva? Estamos por ejemplo citamos aquí a un profesor español que dice que estamos en un contexto de complejidad. esto es evidente que no somos capaces de manejar, no dominamos todas las posibilidades y se nos acumulan los problemas, se nos aceleran y se nos hacen más intensos. Esta es la verdad y que era una verdad incluso que podríamos afirmar con anterioridad a la pandemia pero la pandemia lo ha acelerado. Esta es la verdad. hay otro autor en este caso un norteamericano Satch que dice que desde el lento ritmo del cambio tecnológico durante la mayor parte de la historia de la humanidad hemos llegado a un mundo de incesante agitación tecnológica. fíjense que estamos en la cuarta revolución industrial las otras tres han sido muy importantes para la humanidad pero esta tiene como característica quizás más relevante su aceleración su agitación tecnológica que dice el profesor Satch esto es sumamente importante para que lo tengamos en cuenta y lleguemos a la conclusión que va a estar de alguna manera volando sobre todo el transcurso de mi intervención la necesidad de que las administraciones públicas estudien trabajen y resuelvan de una forma nueva una forma distinta una forma más rápida y como iremos viendo a continuación de una forma que en definitiva perdón genere una mayor confianza de los ciudadanos esta aceleración y las innovaciones perdón es significa o puede dar un salto cualitativo y empezar que tiene que hacer la administración pública trabajar con más intensidad en la inteligencia artificial en la data ¿para qué? para analizar para evaluar para predecir la manera en la que se puede hacer efectivos y eficaces los servicios públicos ¿qué actividades o qué condiciones establecemos en las actividades llamadas innovadoras? pues probablemente estas que estamos señalando aquí que son que sean interruptivas es decir que estas actividades no sean las de siempre sino que pensemos en actividades nuevas distintas incluso relativamente desconocidas con anterioridad incluso que algunas normas en un determinado momento pues hayan orillado bueno vamos a ver si somos capaces de hacerlas vamos a ver si son actividades que mejoran el funcionamiento de la administración pública a eso le llamamos la disrupción segundo una respuesta asincrónica fíjense que por ahí es por donde va el mundo si en este momento queremos sacar un pasaje de avión para ir a las islas de griegas a pasar un fin de semana el que pueda hacerlo pues obviamente lo puede hacer esta noche lo puede hacer a las 3 de la madrugada y bueno mediante su tarjeta de crédito puede tener terminado a las 3 y media más o menos todo su proceso y la pregunta es ¿por qué no hacemos determinadas actuaciones en las administraciones públicas en esos momentos en los que en teoría están cerradas las administraciones públicas porque su horario ha terminado pues probablemente lo podremos hacer sobre todo en la misma medida en que vamos digitalizando expedientes en la misma medida en que vamos utilizando los algoritmos de inteligencia artificial podemos llegar a hacer por lo menos en múltiples actividades una administración asincrónica o asincrona en el sentido de que se pueden realizar determinados trámites administrativos fuera del horario laboral no significa eso que el funcionario tenga que estar a las 4 de la madrugada allí trabajando sino que es simplemente la automatización de determinados servicios y el cumplimiento de determinados requisitos puedan llevarse a cabo específicamente fuera del horario laboral y por tanto estas actividades deben suponer un colosal avance de adaptación a la cuarta revolución industrial fíjense que de hecho en algunos órganos públicos hace meses las personas o algunas personas ni aparecen por puestos de trabajo y sin embargo están cumpliendo sus funciones y están cumpliendo con unos resultados razonables por parte de los responsables la innovación es importante pero además engendra innovación esto es importante que ustedes lo maduren lo tengan en su planteamiento porque a partir de ahí es como pueden generar actividades que vayan precisamente generando esta innovación y al mismo tiempo entren en un camino en el que poco a poco vayan saliendo otros caminos más pequeños que también sean innovadores y por tanto que mejoren el funcionamiento de las administraciones públicas y en consecuencia de los servicios públicos ¿qué es lo que nos ha pasado? nos ha pasado que los servicios públicos no han sido posibles durante buena parte en la mayoría de los países continúan de esta manera en algunos hay tímidos reemplazos de funcionarios que están llegando de nuevo a cumplir sus funciones de forma presencial pero en la mayoría de los casos en cumplimiento de las medidas sanitarias esta prestación de servicio no ha sido posible se ha extendido el trabajo online y también los procedimientos virtuales ¿no? ¿y por qué? pues porque hemos utilizado instrumentos tecnológicos que por cierto han tenido un avance muy considerable en los últimos años y esto es también de relevancia a medida en que las dificultades que existían con anterioridad para llevar a cabo estas actividades tecnológicamente han desaparecido y también hay que decir que son mucho más baratas que antes pero también hay otras dificultades que hemos generado en relación con el teletrabajo como por ejemplo que los empleados han tenido que utilizar sus propias conexiones a internet y en algunos países son muy claras incluyendo además su propia computadora personal y aquí es importante tener en cuenta que en la medida en que nuestros empleados públicos utilicen sus medios personales tienen que las administraciones públicas sufragar este tipo de gastos porque parece bastante razonable que esto sea así hay otro aspecto que tiene que ver también con esta pandemia que es que hay muchos empleados públicos que han sido auténticos héroes miles de sanitarios de trabajadores sociales de policía de otros servicios esenciales se han jugado la vida por hacer frente a sus responsabilidades y lamentablemente algunos la han perdido por tanto esto es un elemento que pone de manifiesto como la vocación de servicio de los empleados públicos de los funcionarios públicos puede llegar a situaciones en las que se mejore sustancialmente su relación con el ciudadano en muchos países por ejemplo se ha producido a unas horas determinadas del día el aplauso sistemático de toda la población al personal sanitario que ha trabajado con horarios absolutamente matadores y que en definitiva sin importarle el riesgo pues han trabajado y han conseguido solucionar alguna parte de las desgracias que nos ha traído esta pandemia las administraciones públicas pues están en un proceso de cambio un proceso en el que hay avances en tecnología evidentes que todos ustedes ven que hay nuevos procedimientos online la extensión por ejemplo de actividades como esta que estamos haciendo ahora de las webinars de las comunicaciones virtuales de muchas otras que ustedes tienen en la cabeza y que además avanzan cada día esto es un elemento esencial que deben de tener en cuenta porque estos son digamos elementos que acercan la administración pública a los ciudadanos que acercan los servicios ciudadanos a los propios ciudadanos estamos pues en un camino de mejora un camino que será habitual que ahora decimos bueno lo hemos tenido que hacer porque no hemos tenido más remedio porque no podíamos ir al ministerio a la oficina a la agencia a la institución no a los funcionarios y los ciudadanos se van a tener que acostumbrar a que mucha parte de estas actuaciones sean actuaciones habituales y además quizás no estamos más que en el comienzo de otro tipo de relación que incluso puede llegar a ser más satisfactoria con independencia de que en un momento determinado pueda ser más inhumana o más fría más distante pero estoy seguro de que podremos conseguir poco a poco una mayor efectividad una mayor eficacia y en definitiva una mayor cercanía el COVID también es verdad que hay que recordar aquí las palabras de Ortega y Gasset cuando decía que las crisis tienen también un elemento positivo porque es el comienzo de una nueva andadura de un nuevo camino y es verdad porque hubiéramos necesitado muchos años si no hubiera sucedido esta 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 pandemia ¿no? que ha sido un reto extraordinario que ha puesto en tensión a los gobiernos a las administraciones públicas y a los propios ciudadanos y en consecuencia pues ha generado bueno un salto cualitativo importante y de aquí podemos extraer ya algunas lecciones ¿eh? esta lección que yo he señalado con anterioridad pues repito porque es sumamente importante la relación entre el Estado las empresas y los ciudadanos que la contratación pública se puede hacer a una mayor velocidad eliminando trámites innecesarios fíjense si en un momento tan tenso violento con tantos problemas que hemos tenido y que tenemos lamentablemente en las administraciones públicas hemos sido capaces de hacerlo pues es necesario sacar conclusiones y es necesario una revitalización que llamamos del sector público ¿esta revitalización en qué va a consistir? pues esencialmente en algunas características en las que vamos a hacer una cierta incidencia en esta segunda parte de nuestra intervención en un futuro más estratégico y con mayor capacidad operativa para cumplir que fíjense que antes de la pandemia el elemento esencial estribaba en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo que tenemos esta finalidad esta meta este fin sigue siendo un fin necesario sigue siendo un fin que los ciudadanos creen en él sigue siendo un fin que así ha sido determinado por todos los países por unanimidad en el seno de la organización de Naciones Unidas y por tanto vamos a seguir hacia adelante hay que revitalizar el sector público para el cumplimiento de los objetivos del Estado no sólo para el objetivo 16 o el objetivo 6 o el 17 sino no para todos los objetivos el Estado más estratégico ¿qué significa un Estado más estratégico? pues unas administraciones públicas que piensen un poquito en el futuro que piensen no sólo en la solución de los problemas sino no sólo y que no sólo reaccionen ante el habitual el habitual problema sino que piensen en las posibilidades y eso es un Estado más estratégico y más prospectivo unas administraciones públicas que deben ser innovadoras y estamos hablando transparentes honestas eficientes y que tengan los medios tecnológicos materiales y humanos necesarios esto es sumamente importante porque sin tener todos estos medios todo es más difícil todo es más complejo en consecuencia tenéis que o tenemos en cada uno de nuestros países tenemos que insistir una y otra vez en relación con este tema por ejemplo uno de los elementos esenciales es la profesionalización del servicio público para tener una administración pública eficaz y en consecuencia debemos emprender reformas organizativas y estructurales importantes lo decíamos al principio de nuestra conferencia y lo insistimos insistimos en ello una y otra vez tenemos que tener profesionales tenemos que tener profesionales formados capacitados y que sean honestos y que en definitiva colaboren con el poder político para llevar a cabo el programa electoral de la presidencia o de parlamento correspondiente y en ese sentido la innovación se plantea como un elemento esencial y que es la innovación pues aquí de acuerdo con una carta de innovación en la gestión pública que el plan ha aprobado recientemente y que ha sido también aprobada por la cumbre de presidente de jefes de estado de gobierno iberoamericanos en la última reunión de Andorra que se define la innovación como la exploración la asimilación y la exploración de una novedad que aporte soluciones inéditas y originales no solo que se pinte las oficinas de verde y que se pongan unos sillones nuevos cual está bien pero en todo caso también que se aporten soluciones nuevas eso es lo importante soluciones nuevas ¿para qué? ¿no? la novedad por la novedad no, no no porque sea una moda sino para responder a las necesidades ciudadanas las personas no son las mismas ahora que hace veinte años en consecuencia las personas de ahora necesitan otras soluciones necesitan a lo mejor mayor rapidez o mejores y más claros vehículos de acceso y aquí es donde planteamos siempre llegar a una administración innovadora y defino sus características esenciales que estoy seguro que todos ustedes compartirán que tiene funcionarios profesionales no se trata de contratar gente sino funcionarios profesionales que se mantengan en diversas legislaturas en diversos periodos presidenciales que utilice las tecnologías de información no se trata solo de tener laptops o moderadores o computadoras sino que las utilice que inventen procedimientos que tengan como base precisamente este tipo de tecnología que participe con los ciudadanos y con las empresas no solo los ciudadanos y las empresas son elementos al que debe servir la administración sino que deben también participar debe planificar y ejecutar también las políticas públicas por supuesto que tiene que planificarlas y ejecutarlas pero cuidado si hacemos el análisis en cada uno de nuestros países llegamos a esa conclusión lo hacemos de forma sistemática o dejamos las cuestiones a la mitad porque ha terminado el periodo presidencial se apropia de la creatividad ciudadana y en definitiva practica la gobernanza la ética la transparencia la rendición de cuentas de la que estamos hablando cuál es la finalidad y con esto ya vamos casi terminando de la administración pública innovadora e inteligente de la que estamos hablando es crear valor público y cómo se crea valor público de muchas maneras no solo haciendo las cosas gastando menos no solo utilizando quizás menos recursos que a veces es posible sino creando nuevos servicios o mejorando los existentes por los procesos internos es decir los procedimientos haciéndolos más rápido haciéndolos más amigables más corteses con los ciudadanos por la confianza generada por la actuación administrativa es decir la creación de valor público tiene que llegar precisamente a esta situación a la creación de una actuación administrativa que sea más generadora de confianza social y así llegamos a lo que en la carta de innovación de la gestión pública aprobada por el CLAS se llaman los cinco pilares de la innovación inteligente esos cinco pilares son primero una visión estratégica es decir hay que tratar de generar en cada una de nuestras instituciones un planteamiento no solo de la resolución de los problemas de hoy sino de los problemas de mañana de los servicios que podemos prestar más adelante y de la situación que tendremos segundo la gestión del conocimiento qué hacer con nuestra inmensa cantidad de datos que archivamos que procesamos que en definitiva tenemos en las administraciones públicas fíjense que en la sociedad en este momento el mayor negocio existente es precisamente el de los datos las administraciones públicas tienen que de alguna manera estudiar realizar y accionar frente a los ciudadanos desde el punto de vista de una gestión del conocimiento democrática y controlada y en ese sentido la inteligencia colectiva es otro de los elementos esenciales la inteligencia no reside solo en las administraciones ni en las universidades ni en los centros de investigación ni en los libros escritos en otras lenguas sino que reside en todos en consecuencia lo que hay que hacer es generar un planteamiento de participación de relación entre las administraciones públicas y los diversos centros que pueden ser las universidades que pueden ser las empresas privadas que pueden ser los ciudadanos a nivel particular o asociativos en consecuencia utilizar la inteligencia de todos para mejorar el funcionamiento el cuarto pilar es la inteligencia artificial y la administración pública hemos hablado ya un poquito de ella la inteligencia artificial está aquí ya está en el proceso en el que mediante algoritmos mediante sofisticados sistemas somos capaces de solucionar problemas pero cuidado la inteligencia artificial tiene que ser también controlada tiene que ser vigilada tiene que ser estudiada y tiene que ser normada normada en el sentido de que tenemos que crear normas que controle el supuesto objetivo al que nosotros estamos llegando y revisando para ello como nosotros es necesario muchos países utilizar por ejemplo agencias independientes de todas estas cuestiones los cidades de innovación inteligente que planteamos llegan a la conclusión de que debemos crear un modelo relacional inclusivo democrático transparente y en definitiva abierto que es para lo que estamos trabajando en el CLAT desde hace muchísimos años y hay aquí algunas ideas que me interesa hacerles antes de recordar que son elementos que incentivan esa innovación lo hemos recitado lo hemos señalado una y otra vez estos elementos son el incremento en la profesionalización no es necesario insistir de nuevo el diálogo entre políticos y profesionales de la función pública no se trata ahora de declarar que los profesionales de la función pública son magníficos y los políticos son todos malos o al revés sino que se trata de dialogar desde el punto de vista político y desde el punto de vista democrático en los países los políticos han sido elegidos por el pueblo precisamente para dirigir entre otras cosas las administraciones públicas y en consecuencia este tiene que ser un diálogo que resulte de esa conversación permanente entre los expertos y los políticos de manera que se incremente la eficacia de la administración el intercambio de ideas también entre los diversos sectores administrativos fíjense que una de las características de la sociedad actual y de las administraciones actuales es precisamente la proliferación de instituciones a diferentes niveles en muchos países existen tres niveles y en algunos más que son el nivel estatal el nivel de las regiones o estaduales que se le llaman en algunos países y el tercer nivel que es el nivel municipal de las municipalidades pues bien prácticamente en todos los asuntos intervienen las tres y es muy importante que se produzca un diálogo entre las diversas instituciones porque si no el resultado es empantanar es dilatar los procedimientos y en definitiva el que sale perdiendo es el ciudadano la definición de espacios de trabajo y de tiempo para la innovación para el pensamiento estratégico es sumamente importante aunque sean organismos pequeñitos aunque sean instituciones que no sea digamos el pin-tang del funcionamiento de la administración pero es importante que en cada una de ellas cada cierto tiempo incluso de forma sistemática se estudie qué hacer cómo hacerlo cómo mejorar nuevas ideas que se van poniendo en funcionamiento y por eso también es importante tener lo que llaman los expertos arquitecturas organizativas variables que van cambiando en función de las circunstancias lo cual no es muy habitual en las administraciones públicas pero a lo mejor tenemos que ser mucho más honestos y mucho más generosos en este tipo de cuestiones no pasa nada porque modifiquemos las estructuras organizativas y finalmente también establecer incentivos a los funcionarios públicos a los empleados públicos no sólo de honores no sólo de reconocimientos sino también en su momento con el adecuado control con el adecuado control también incrementos o incentivos de carácter crematístico o relluvio bien es tanto cuanto yo quería decirles a todos ustedes les deseo que continúen y terminen estas jornadas con gran éxito y que en definitiva todo ello sea para el beneficio de los ciudadanos y para un mejor funcionamiento de las administraciones públicas desde el CLAR Francisco Velázquez muchas gracias por su atención gracias gracias Gracias.